Pregunta es, doña Preguntona, ¿cuándo tú, Richard Acuña, viaja? ¿Por qué le activas el GPS, mi querida Brunet? ¡Punto! A ver, en una relación tiene que haber confianza, entre nosotros tenemos mucha confianza. Cuando él viaja o yo viajo, en verdad, yo no estoy preocupada, ay, ¿con quién escribes? ¿Con quién sales? No, cada uno tiene que respetar una relación. Ahí no, pero cuando regresa, cuando regresa de su viaje. Bueno, ahí sí veo. Ahí sí. No, pero están traumando, están traumando, doctor Angulo, están traumando los chicos. No, perdón, compañeros. Los chicos piensan que estar con novia es preocupante. Compañeros, están abrumando a Brunet ahora con sus preguntas. Tomás Angulo, quiero que analices los movimientos de Brunet. Está nerviosa, la veo muñequeada. Y tú ves, es más, hartamudea, Tomás. ¿Debería confiar en su Richard Acuña cuando va a Trujillo? ¿Sí o no? Punto. La verdad, la verdad, que hay cierta dosis de desconfianza que es razonable. Es razonable. Ojo, no está en la desconfianza, sino en el método para desconfiar. Mira, no existe ninguna mujer que te otorgue la absoluta confianza. Es más, yo como terapeuta aconsejo una prudente desconfianza razonable que permita que el otro se sienta libre, pero también chequeado. ¡No! 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 ¡No!